grabando un saludo para toda la familia gitana y también todos los que no son gitanos también que son parte de la familia cercana conocido vecino que bien pronto va a estar grabando un disco hay muchas sorpresas yo soy una de ellas también su esposita que está por aquí y es mexicana española puertorriqueña norteamericana y este hombre que lo está usando como unas cánceras extraordinarias pronto sorpresas vamos a ser parte de este proyecto y usted va a ser parte de este proyecto con sus oraciones y con su aportación que sigue levantando las manos porque dios está en control